Lo que básicamente quiero hacer es un recopilatorio de qué ha ocurrido con los mecanismos de transición desde que de alguna manera inventamos ITV6 hasta la actualidad. Eso es un poco el resumen de mi presentación. Por un lado, aunque ya se ha comentado un poco por encima en presentaciones anteriores, pero recalcar que siempre hemos pensado que ITV6 se iba a desplegar básicamente antes de que acabásemos con las direcciones ITV4. Pero la verdad es que como los humanos tendemos a ser bastante vagos y tardíos con nuestros quehaceres, pues al final esto se ha ido retrasando y no ha sido así. Entonces, desde el primer momento se planteó un escenario en el que íbamos a tener lo que llamamos mecanismos de transición y coexistencia, que básicamente eran tres. Por un lado es la doble pila, se ha mencionado también en varias presentaciones, que consiste básicamente en soportar en una misma red tanto ITV4 como ITV6, con lo cual las aplicaciones actuales con ITV4 siguen funcionando y las nuevas aplicaciones que incorporan el soporte ITV6, pues también funcionan. Para aquellos casos de redes de operadores u otro tipo de redes que no soportaran de forma nativa ITV6, pues se pensaba en los mecanismos de túneles, que para que os hagáis una idea, pues es lo mismo que hacemos cuando hacemos una VPN, ¿no? Básicamente es encapsular un tráfico dentro del tráfico nativo que existe, en una VPN es ITV4 dentro de ITV4, pues en este caso la idea era encapsular IPV6 en ITV4. Bien, lo que está ocurriendo es que dado el agotamiento de IPV4 ya no es posible más continuar con esta técnica, entonces básicamente lo que hacemos es darle la vuelta, ¿no? Y es un poco lo que voy a explicar en las siguientes diapositivas. Es decir, lo que nos va a ocurrir es que al no tener los ISPs más direcciones ITV4, se están viendo obligados a desplegar sus redes exclusivamente con ITV6 y transportar como si fuesen VPNs ITV4 dentro de las redes nativas ITV6. Y por otro lado, esto se asocia también a los mecanismos que llamamos de traducción. Los mecanismos de traducción es, de alguna manera, el equivalente a cuando hacemos un NAT en ITV4, lo que pasa es que en el caso del NAT lo que traducimos es una dirección ITV4 privada a una dirección pública y en el caso de ITV6 con ITV4 lo que queremos es traducir direcciones ITV4 con direcciones ITV6. Luego hablaré, por ejemplo, de lo que hacen los data centers, que se ha mencionado también en varias presentaciones anteriores, que ya solo tienen soporte de ITV6 y que además había una pregunta al respecto en el chat, como el caso de Facebook, que actualmente solo tiene ITV6. Bueno, y por supuesto, lo que se ha estado viendo en estos años es que muchas veces nos vemos obligados a utilizar diferentes de estos mecanismos combinados entre ellos. Hay una cuestión importante y que se comete bastante el error cuando se habla de transición y es que se utiliza el término migración. Migración es incorrecto, no existe en ITV6 como tal una migración, ya que migración sería, vamos a ver un equivalente con un sistema operativo. Cuando pasamos de Windows XP a Windows Vista, hacemos una migración y quitamos Windows XP para instalar Windows Vista, pero no se mantienen los dos activos simultáneamente. Eso es la gran diferencia entre el mundo IPv4 y IPv6. No podemos quitar IPv4, por lo menos no en los nodos finales, digamos en los dispositivos de usuario fundamentalmente, porque implicaría que todas aquellas aplicaciones cuyos fabricantes ya no existen, que funcionan solo con IPv4, por ejemplo, o que todavía no están actualizadas a IPv6, no van a poder funcionar. Entonces, no hablemos nunca de migración cuando hablemos de IPv6, solamente podemos hablar de transición y coexistencia. Migración sería decir, vamos a pagar todos IPv4 en todo el mundo y pasamos todos a IPv6, lo que es obviamente algo imposible, una utopía. Sería lo más fácil, pero en realidad es lo más complicado y es algo que nunca jamás va a ocurrir, porque tendríamos que tirar muchos aparatos que ya no podemos actualizar. Bien, entonces, como decía, lo que ha estado ocurriendo en estos años es que vamos tarde, que en realidad el despliegue de IPv6 se está yendo mucho más despacio de lo que se había previsto y, como he dicho, hemos agotado las direcciones IPv4, con lo cual lo que vamos a hacer es, de alguna manera, ya no podemos utilizar el típico mecanismo de túneles IPv6 en IPv4. Para ello hemos ido creando en los últimos años una serie de mecanismos de transición que se basan solamente en redes IPv6, de ahí el nombre que tengo ahí en la cabecera de diapositiva de IPv6 only, es decir, lo que se trata es de que un ISP pueda tener, como mínimo, la red de acceso, a veces incluso toda la red troncal o la red de distribución, llamémosla como la llamemos, cada ISP le da un nombre diferente, de forma que no necesite direcciones IPv4 para esa red. Esa red puede ser exclusivamente IPv6, pero lo que sí que es evidente es que el usuario residencial o el usuario corporativo que está conectado a esa red necesita en sus LANs mantener servicio de IPv4 para aquellas aplicaciones que todavía no tienen soporte nativo de IPv6. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de transición en los que se está trabajando o en los que se ha estado trabajando en los últimos años y que además, básicamente, han tenido más éxito? Yo los he puesto, de hecho, en el orden en el éxito que han tenido, ¿no? Aunque es más reciente 464XLAD, pero ahora mismo es el mecanismo de transición que tiene más éxito en todo el mundo. A continuación, le sigue DSLIGHT, Lightweight for over 6, y muy recientemente, los que menos éxito están teniendo, que también es verdad que son de más reciente introducción, son los llamados MAP-E y MAP-T. La E es de encapsulado y la T de traducción, es decir, que es el mismo mecanismo con una pequeña variante. Bueno, como decía, 464XLAD es, al final, el ganador porque es el mecanismo de transición que tiene más millones de usuarios, sobre todo en las redes móviles o las redes celulares, pero ya está teniendo también un despliegue importante en redes cableadas, en redes de banda ancha que no son exclusivamente celulares, ¿no? ¿Cómo hacemos este cambio a ITV6 Only? Bueno, pues, básicamente, y me voy a centrar a partir de ahora en 464XLAD, básicamente lo que necesitamos son dos piezas. El ISP tiene que correr un mecanismo de traducción que se llama NAT64, que a su vez se asocia con una traducción de direcciones en DNS que se llama DNS64. Es opcional, no es obligatorio, siempre y cuando lo combinemos con 464XLAD. Si solo queremos correr NAT64, sí que DNS64 sería obligatorio. Y en ese momento, en este momento estamos trabajando en el grupo de trabajo de IETF, de operaciones de RECI, de V6, de V6 OPS. Estamos trabajando en un documento del cual soy el autor describiendo cómo tanto operadores como redes corporativas podrían tener soporte exclusivamente IPV6 gracias a utilizar correctamente NAT64. Entonces, bueno, NAT64, como digo, es en la parte del ISP o de la empresa, porque podría ser también una red corporativa, incluso en la universidad. Y al final, en este documento, lo que hago es un repaso de todos los posibles escenarios y al final llegamos prácticamente a la conclusión de que el escenario perfecto es precisamente 464XLAD. Otro problema que nos hemos encontrado en los últimos años es que, sobre todo, en proveedores de usuarios residenciales, los routers domésticos, el típico CPE o el CE, según cómo se le llame, no tiene soporte de estos nuevos mecanismos de transición que he mencionado en la página anterior. Entonces, otro de los trabajos que estamos haciendo en IETF en este momento, y esto ya es un trabajo oficial del grupo de trabajo de V6Ops, es precisamente lo que llamamos requisitos para los routers IPv6 para que soporten IPv4 como un servicio. Es decir, de nuevo, es la cuestión de IPv6 only, IPv4 funciona sobre una red IPv6 only como si fuera un servicio y ese servicio está activo mientras sea necesario y el día que no haga falta ya directamente se desactiva por sí solo. No hace falta ni siquiera desactivarlo en realidad, ¿no? Simplemente no va a ser utilizado. Y luego, este mismo escenario, como decía hace un momento, cuando estamos hablando de data centers, tenemos diferentes mecanismos para tener data centers que sean solo IPv6 y que, sin embargo, los usuarios del resto del mundo que todavía no tienen IPv6 puedan acceder todavía con IPv4 a ese data center que, como digo, solo tiene en el interior IPv6. Y este mecanismo se llama SIDDC. De alguna manera podríamos entender como que SIDDC es lo contrario de 464XLAT. Sería un poco los dos puntos de vista, como cliente y como servidor. En este esquema lo que presento básicamente es cómo sería una red de un proveedor multiservicio que tenga, por ejemplo, una red celular y entonces el propio teléfono celular es el CELAT que es la parte del cliente del 464XLAT. El PLAT es la parte del proveedor del 464XLAT. que es básicamente como he comentado antes el NAT64 y opcionalmente el DNS64. Esta red del ISP está conectada tanto a internet con IPv4 como en IPv6. Y luego tenemos usuarios residenciales que, por supuesto, en su red privada van a tener doble pila, dual stack, es decir, les van a seguir funcionando las aplicaciones con IPv4, pero también las aplicaciones con IPv6. Y exactamente igual los usuarios corporativos que incluso pueden tener sus pequeños datacenters con una combinación de 464XLAT o incluso con ayuda de SIPDC si tienen un datacenter bastante grande, que no es lo habitual en una empresa, pero bueno, a veces ocurre. ¿Cómo funciona esto? Para describirlo de forma muy sencilla, vamos a verlo en el ejemplo de un teléfono celular que es más sencillo. Básicamente lo que tenemos es el tráfico IPv6 del teléfono celular va a ir de forma nativa hasta IPv6, es decir, ahí no hay ningún tipo de traducción. Mientras que cuando el teléfono celular tenga que utilizar tráfico IPv4 se puede producir una traducción que es esta que tenemos aquí, la primera que dice stateless 4 a 6 de la dirección privada que tiene en IPv4 el teléfono celular a una dirección IPv6 que es global, que transita por la red del ISP y en la red del ISP para llegar hasta un servidor que puede ser una página web que todavía no tiene soporte IPv6 va a tener otra traducción que es lo que llamamos el stateful 6 to 4 que sería básicamente el NAT64. De esta manera tenemos tres posibles escenarios y sin entrar mucho en detalle porque ya sería mucho más técnico pero teníamos el primer escenario que es aplicación con soporte IPv6 en el teléfono celular o insisto esto también puede ser una red corporativa o de un usuario residencial que quiere llegar a una página web que tiene ya soporte IPv6 pues es de extremo a extremo IPv6 no hay nada más que traducir ni que cambiar. Y este sería por ejemplo el caso hoy en día de YouTube, de Facebook, de muchos proveedores de contenidos y de servicios que ya tienen soporte IPv6. En el caso de que queramos llegar desde un teléfono celular y desde un navegador que sí que tiene soporte IPv6 pero la página destino una página web que todavía no tiene soporte IPv6 lo que entraría aquí es en la parte del ISP la traducción con NAT64 y en este caso haría falta el uso de DNS64. Y por último si nos encontramos con una aplicación que esté mal escrita y que esté utilizando direcciones literales en lugar de un nombre de dominio entonces en este caso tenemos que hacer dos traducciones. Una traducción en el propio teléfono celular o en el router del usuario doméstico que es lo que llamamos el CELAT que es esa traducción que teníamos antes sin estado que es 4 a 6 y luego una traducción con estado que es el NAT64 en la red del ISP. Esto sería básicamente cómo funciona 464xLAB. Bien, por verlo muy muy rápidamente y no me voy a entretener en los detalles técnicos fijaros lo que hacemos con un datacenter que solo sea IPv6. Básicamente el datacenter que solo sea IPv6 lo que hacemos es que todo el espacio de internet con IPv4 que son 32 bits lo encapsulamos dentro de una dirección IPv6 que sería un barra 96 si os fijáis del 96 al 128 pues hay 32 bits de forma que podemos tener prácticamente un número ilimitado de servidores con un pequeño pool de direcciones IPv4. ¿Vale? Entonces esto sería la forma en la que funciona un datacenter que es solo IPv6 hay muchos mecanismos este es uno de los más modernos y el que entiendo yo que se va a utilizar más en los próximos años. Bueno luego hay una charla precisamente de una de las herramientas que Joule que se puede utilizar para desplegar estos mecanismos de transición que es en la parte de NAT64 pero ya está soportado NAT64 por muchos fabricantes también está soportado por herramientas de open source hoy en día hay diferentes formas de desplegar NAT64 aunque bajo mi punto de vista la mejor hoy en día es Joule otras que hay no están bien mantenidas con lo cual tampoco tiene mucho sentido arriesgarse jugar con ellas y exactamente igual para el despliegue del ZELAT que está incorporado en los sistemas operativos Android en los Nokia en Windows y en diferentes otras plataformas que tienen que tienen soporte de esto y esperamos que con este trabajo que se está haciendo ahora en VisitShops pues prácticamente todos los fabricantes de routers domésticos lo vayan incorporando en los próximos en los próximos años prácticamente muy pocos años porque esto realmente es algo que urge en cualquier caso tenemos prácticamente para cualquier router doméstico siempre la posibilidad de quitar el software del fabricante original y utilizar OpenVRT no todos los routers domésticos lo soportan pero hay como 1500 2000 routers domésticos y probablemente muchas variantes de los mismos con otra etiqueta con otra marca pero que en definitiva son los mismos que tienen soporte de OpenVRT y es como se están haciendo ya muchos despliegues al menos pilotos de 464XLAT en este caso como decía 464XLAT es prácticamente el mecanismo de transición que sin duda va a triunfar porque ya ha triunfado en millones de usuarios en redes móviles la primera que lo desplegó fue T-Mobile en Estados Unidos pero ahora mismo las cuatro redes celulares de Estados Unidos ya superan más del 83% de tráfico IPv6 es decir eso es un reflejo de hasta qué punto IPv6 es un éxito y sobre todo con 464XLAT he añadido esta diapositiva en el último momento mientras Alejandro hacía su presentación simplemente no voy a entrar en detalle pero simplemente porque otro de los documentos que se está trabajando no tiene nada que ver con transición pero está relacionado un poco con lo que comentaba Alejandro y con preguntas que había al respecto uno de los documentos en los que estamos trabajando en B6OPS es explicar diferentes alternativas para numerar los enlaces punto a punto entonces esto es un documento que en realidad yo lancé en el año 2006 en ese momento el grupo de trabajo no lo acogió luego hemos hecho un BICOP en RIPE que es el 690 si alguien tiene interés pues busca RIPE 690 y lo va a encontrar y son recomendaciones para cómo numerar no solamente los punto a punto sino otra serie de detalles al respecto y bueno pues no sé cómo voy de tiempo pero eso eso sería la presentación y no sé si hay alguna alguna pregunta para poder atenderla Sí Jordi justamente hay una pregunta que lo hace E. Gutiérrez que dice Jordi Palet mencionó algún libro donde estará o está concentrado todo esto y pregunta cuál es un libro no recuerdo haber mencionado un libro pero bueno a ver hay quizás parte de lo último que comenté es el RIPE 690 y luego los trabajos que estamos haciendo en BICOP pero no es en realidad un libro no sé si a lo mejor no lo entendimos bien pero creo que no mencioné ningún libro no sé si lo mencioné y no me acuerdo si lo aclaran pues bueno esperaremos a ver si a ver si nuestro amigo puede aclararlo quizás en la pregunta exacto y entonces hagamos una cosa les recuerdo que toda la información estará publicada en la web que las preguntas que bueno que van a seguir seguramente apareciendo ahora y no se lleguen a responder desde el webinar se redirigirán a los panelistas para que puedan responder quedará todo en la web así que muchísimas gracias Jordi y seguimos con el plan perfecto gracias